La vida pasa y ¿qué te queda? Miles de fracasos y caídas, ¿a ti qué te queda? Miles de fracasos y caídas, ¿a ti qué te queda? Miles de fracasos y caídas, ¿qué 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 te queda? Si tu futuro querés, en la estancia y en el mundo Si tu futuro querés, el pasado es de la besta Y si no es ahora, cuando va a cambiar Y domina esta hora, con un ataque y no corre Y si tu futuro querés, el pasado es de la besta Y si tu futuro querés, el pasado es de la besta Y si tu futuro querés, el pasado es de la besta Y borrar mis deseos más carnares Demonio de placeres ocultos Y gracia de mi sangre Derramada y te seducirá Con mi cuerpo en pulcre pasión Mi alma encima me acarició Ella su vida en mi cuerpo Con nostalgia y deseos Pasó su lengua por mi cuello Abrió sus piernas Y al invierno Y borrar mis deseos más carnares Demonio de placeres ocultos Insaciable de mi sangre Derramada y te seducirá Y borrar mis deseos más carnares Demonio de placeres ocultos Insaciable de mi sangre Derramada y te seducirá Y borrar mis deseos más carnares Y borrar mis deseos más carnares Y borrar mis deseos más carnares Irmán, traves, la vida Y borrar mis deseos más carnares Somos paracitos que corremos vivos Somos paracitos que corremos vivos Somos paracitos que corremos vivos Entramos en tu cuerpo Pulriendo el cerebro Prevorando tus entrañas Las tripas vivos huesos Cuando te encuentras Ya estarás podido ¡Somos paracitos que corremos vivos! ¡Somos paracitos que corremos vivos! Somos parásitos, parásitos bondidos Somos parásitos, te corremos vivo Somos parásitos, parásitos bondidos Somos parásitos, te corremos vivo Una vez adentro Ya estarás perdido, hagas lo que hagas Ya estarás perdido, está muerto en vida Tu cerebro consumido Somos parásitos, parásitos bondidos Somos parásitos, te corremos vivo Somos parásitos, parásitos bondidos Somos parásitos, te corremos vivo Somos parásitos, parásitos bondidos Somos parásitos, te corremos vivo Somos parásitos, parásitos bondidos Somos parásitos, te corremos vivo Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe, Gato Negro. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe, Gato, 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 Gato. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe, Gato, 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 Gato. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe, Gato, 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 Gato. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe. Siguiente tema es un tributo a Edgar Allan Poe. Un alarido, un audito, un gritar horror, un gritar triunfo, sugerir el infierno, sobre el cerezo de la mala, el gato labre su cuerpo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Los hipócritas de los católicos y los cristianos son la misma verga, víctima de la hipocresía cristiana. ¡Gracias! 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 más lejos, más lejos, que siento morir, mi cuerpo es vida y se queda el deseo, se queda donde estoy, en mi cuerpo, se queda, se pude el cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo son tus cumbres, tus cabellos, pido sube en paz y al infierno, son tus miradas de fuego son tus caricias que me llevan lejos, más lejos, que siento morir, mi cuerpo es vida y se queda el deseo, se queda, se pude el cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo Gracias